Últimos preparativos en las horas previas a la elección de la reina del carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Después de meses trabajando en los coloridos y característicos trajes de fantasía, ya sólo falta dar los últimos retoques y peinar y maquillar a las candidatas. Los trajes son auténticas piezas de artesanía, que pueden llegar a pesar más de 100 kilos y dotados con ruedas para que las aspirantes puedan vestirlas. Hay que mantenerlo con la cadera, caminar con él, tienes que ir recta, mover los brazos, bailar, el casco, que no se te caiga, o sea que son muchas cosas que hay que tener en cuenta. Lo complicado fue montar esa estructura y que se mantenga ahí en el aire. Con la gala de la elección de la reina empiezan las celebraciones del que aquí aseguran que es el segundo carnaval más importante del mundo. Santa Cruz de Tenerife y Río de Janeiro son ciudades hermanadas porque comparten una misma adoración por sus reinas y por su fiesta de carnaval. La joven Alicia San Juan, que llevaba una espectacular fantasía inspirada en el País de las Maravillas, fue coronada la reina. Tenerife se rindió a sus pies y ya se prepara para inundar a partir del viernes las calles de la capital de la isla con la multitudinaria, feliz y alegre locura de carnaval. Gracias. 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 Gracias.